Dinámica de oración. Su poder en mí. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saber que se encuentran una vez más aquí con nosotros. Estamos compartiendo otra dinámica de oración. Somos parte de Seguidores 2.2 en Unión Radio Guatemala. Y por supuesto que tenemos una dinámica más. Pero antes, compartan la transmisión en vivo para que sus amigos se unan y de esta manera puedan escuchar el tema que Dios quiere presentar hoy. Y hoy queremos invitarte que en la dinámica de oración busques un lugar especial. Pero dirás, bueno, tengo un lugar aquí especial en mi habitación para orar. ¿Por qué no haces algo completamente diferente a esa rutina que vivimos? Algo al estilo de Jesús. Busques quizá un Getsemaní para ti, un monte de los olivos, por así decirlo. Un lugar en la naturaleza, cercano, en el cual puedas decir, sí, quiero estar ante la presencia del Creador de esto maravilloso. O bueno, quizá salgas al patio porque estás muy en la urbanidad y ver las estrellas y orar en ese momento, en ese lugar. Y puede ser también que digas, no, pues es que vivo en un apartamento chiquito y no tengo dónde ir. Bueno, si tienes una plantita, aunque sea una plantita, júntela, piensa en que Dios incluso creó eso. Pensemos en los pequeños detalles, Pablo, porque eso también es parte de la creación de Dios. Y de esta manera meditemos en cómo Él también nos creó a nosotros. Señor que estás en los cielos, gracias por que nos permites estar una vez más aquí, reunidos a través de esta red virtual. Pedimos de corazón que seas tú quien la dirija en todo momento y que el mensaje que se vaya a compartir sea de mucha bendición para nuestros amigos. Ayúdanos a dejar en nuestro corazón el lema, Yo iré, porque es nuestro trabajo y es nuestra labor y tú confías en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dinámica de oración Su poder en mí Su poder en mí Su poder en mí Su poder en mí paz,